Si la última noticia en relación a Cyberpunk 2077 tenía que ver con un nuevo retraso, en esta ocasión hasta el 10 de diciembre, hoy tenemos que hablar de un móvil muy especial. OnePlus lanzará el OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. El Sparrow News ha publicado algunas imágenes y vídeos del terminal. En cuanto a la disponibilidad, decir que estará disponible en China por 3.999 yuanes, unos 513 euros al cambio, el día 11 de noviembre y solo por tiempo limitado. Pero hablamos de especificaciones técnicas. OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition tiene una pantalla de 6,55 pulgadas, un procesador Qualcomm Snapdragon 885, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento, una cámara frontal de 16 megapíxeles y una triple en la parte trasera de 16. Además cuenta con una batería de 4.500 mAh que soporta carga rápida de hasta 65 vatios. Dejando de lado las especificaciones técnicas, esta edición del OnePlus 8T también tiene una interfaz de usuario con temática de Cyberpunk 2077 que va a juego con el diseño del terminal. Por si fuera poco, los tonos de llamada y alarma se han corrido a cargo no solo del equipo de OnePlus, sino también de CD Projekt. Dejando de audienciaADA Gracias por ver el video.